De un partido a otro, ¿puede caer el ánimo por una noche o más? No, no, no. Él es un muchacho fuerte, batallador, que no se entrega nunca, y esa es la actitud que queremos. Qué difícil, digamos, para un jugador como Ariel, venir anotando, estar enrachado y tener una noche como el otro, y ver a que se le presentas a un penal y lo erra. Sí, pero como te digo, él confía en sus condiciones, nosotros confiamos en las condiciones que tiene, y lo apoyamos a pesar de que hoy no fue su noche. ¿Cómo lo encontraron? ¿A él en el camerino estaba... No, no, él estaba contento porque él trabaja para el equipo, trabaja para el equipo, se entrega, y el equipo ganó 4 a 0. Él piensa más en lo grupal que en lo individual. ¿Se le dio algo por parte del cuerpo técnico? No, 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 como te digo, todo el apoyo siempre. Profe, crees en la consulta también de lateral derecho, ¿creen que, digamos, Marvin puede ofrecer más en media cancha, digamos, sacrificándole un poco por ese sector del lado derecho como lateral? Sí, Marvin es un jugador que tiene grandes características, un talento notable en la generación de juego, en pase largo, en muchas cualidades. Él puede hacerlo como volante y como lateral derecho, es una opción que manejamos, como hay otras, ¿verdad?, pero sí, en este momento, él está siendo muy productivo y jugó como lateral derecho, pero se tiró mucho a volantear.